Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de establecer este contacto con el señor William Miola, el exgerente de negocios de leche de granusa y vamos a hablar acerca de este tema muy importante, las estrategias de destete eficiente en terneras lactantes. William, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar, y a todos los que nos escuchan, un gusto más una vez estar compartiendo con ustedes. William, consideramos fundamental los temas que desarrollamos con los técnicos de granusa en atención, también a los productores que siempre están pendientes de estos temas y es algo muy importante cuando hablamos de las estrategias de destete eficiente en terneras lactantes. En este sentido, existen varios puntos que deben ser tenidos en cuenta. Para iniciar parte de esta entrevista, quisiéramos saber cuál sería el momento óptimo justamente para poder realizar el destete en relación a la leche y lo que se debe tener en cuenta en este aspecto. Sí, eso es un tema muy importante con relación a cuál es el momento ideal, ¿verdad? Tenemos ese dato, una discusión bastante grande entre los profesionales y también con los productores, porque hay la recomendación siempre de una fecha, ¿verdad? Que sería con 60 días, algunos hablan de 90 días, sería el momento ideal para hacer ese destete. Pero tenemos datos, tenemos informaciones, datos de campo que comprueban que esa no es una información solamente que hay que tener en cuenta, porque la verdad que es importante saber cuál es el consumo de este animal. Teniendo en cuenta que estamos sacando la leche, que es la fuente principal de alimento de este animal en esta etapa, nosotros vamos a sacar esa cantidad de leche y algo tiene que venir para suprir. Y el balanceado es de gran importancia y porque él va a hacer con que de ahí por delante el desarrollo sea de gran parte proveniente de este balanceado. Entonces, el consumo del balanceado es un tema muy importante al productor tener en cuenta para saber cuál es el día ideal de hacer el destete. Y ahí está el pesaje del balanceado, el pesaje del animal para entender si el consumo es bueno. Nosotros recomendamos que alrededor de un kilo y medio sería el número ideal, alrededor de 60 días el consumo. Para que cuando sacamos la leche de este animal, el balanceado supra los requerimientos y este animal no tenga pérdida en lo que es el ganso de peso. Sobre este punto, ¿qué deberíamos observar en cuanto a manejo y alimentación para justamente que este destete sea eficiente y el animal no pierda esta ganancia de peso? Sí, el manejo es fundamental para que tenga una buena eficiencia. Nosotros vemos muchos cambios a veces bruscos en los tambos. Sabemos muy bien, los productores tienen ese dato en cuenta, que cualquier cambio que usted haga en una dieta de una vaca lechera, el impacto en producción es grande porque el animal tarda sí o sí para acostumbrarse con el gusto, el olor y principalmente la microbiota ruminada del animal. Con cualquier ingrediente que haga de cambio, él tiene que acostumbrarse y eso lleva alrededor de 14 a 15 días para hacer este cambio. Imagínense en una ternera recién nacida, muy débil, nosotros hacer varios cambios en su alimentación. Sacamos la leche, su principal alimentación, sacamos el balanceado, cambiamos de local ese animal y aparte juntamos con otros animales. Y eso es muy brusco en relación al acostumbramiento del animal. Nuestra recomendación es mantener ese animal en el mismo local, mantener el mismo balanceado que normalmente tiene un buen palatabilizante, leche en polvo, que ausen el consumo y después de a poco ir cambiando ese animal a un nuevo local, hacer una transición del balanceado para un otro, que no tenga el palatabilizante, para que él tenga ese acostumbramiento de forma gradual y no tenga muy bruscamente eso, que va a hacer con que el animal tenga pérdida. Nosotros tenemos muchos datos de campo que después del destete, los primeros 30 días el animal no gana ni un gramo de peso. ¿Por qué? Porque los cambios son muy grandes y el animal en vez de ganar peso, además pierde peso y eso no es interesante para el desarrollo que nosotros queremos. Cuando hablamos de la eficiencia y de poder justamente aplicar todo esto, ¿cuál es el parámetro a ser tenido en cuenta cuando hablamos en lo que hace al destete o si el destete y la transición fueran hechas de forma correcta? ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta en este sentido? Muy interesante la consulta porque son números que tenemos que tener en cuenta para evaluar si está funcionando bien nuestro trabajo. Y para eso el pesaje de los animales es muy importante. Desde el nacimiento, saber cuál es el peso que el animal nació. Tenemos datos de evaluar a los 60 días que el animal tenía que doblar el peso de nacimiento porque ahí comprueba que nuestro suministro de leche es importante. Vamos a ver si están consumiendo bien el balanceado. Pero otro dato muy importante es a los 90 días hacer el pesaje de vuelta. El animal tiene que estar prestando alrededor del 17% del peso de un animal maduro que nosotros hablamos. El animal maduro sería un animal con un peso fijo, ¿verdad? No crece más a partir del tercero o cuarto parto del animal. Entonces, evaluamos cuál es el promedio de peso y vamos a suponer que un campo de 650 kilos de promedio de peso, ese animal tiene que estar con el 17% de eso, que sería alrededor de 110 kilos que ese animal tiene que estar en esta etapa. Si logramos eso, quiere decir que nuestra recrea inicial fue bien hecha, que nuestra transición también fue bien hecha. Aparte, cuando vamos a inseminar a ese animal, que alrededor varía mucho hoy en día, entre 12 y 15 meses, tenemos hoy anticipado mucho lo que es la inseminación, ese animal tiene que estar logrando 55 a 60% del peso del animal maduro. O sea, estar logrando 340, 360 kilos para ser el momento ideal de inseminar a ese animal. Si logramos eso, quiere decir que también en esta siguiente etapa, después de la transición, también fuimos eficientes. Con relación al uso de voluminoso, ¿qué se recomienda sobre el uso de ensilados en esta etapa? Es una discusión también bastante interesante. Cada día más las investigaciones desde los países como Estados Unidos, Canadá y también Holanda, que son los países que más trabajan en las investigaciones. Nosotros también, por parte de nuestro proveedor Cajil, ellos tienen un centro de investigación y cada vez más se va apurando la recrea inicial, entendiendo cuál sería ideal para esos animales. Nuestra recomendación es que el animal hasta los cuatro meses no tiene tanta capacidad de aprovechar un alimento ensilado por la alta fermentación debido a la cantidad de granos que posee. Además, ahora en estas épocas tenemos una alta carga de amidón en los ensilajes por tema de la sequía y también por tema de las cigarritas que concentraron mucho la materia seca del ensilaje. Entonces, nuestra recomendación es que a partir de cuatro meses podemos empezar a hacer una transición. Si tenemos fardos de buena calidad, eso podemos atrasar un poco más, empezar con cinco a seis meses, porque el animal está haciendo su transición de un animal monogástrico para un animal rumiante. Y esa transición también tiene que ser despacio, para que él consiga adecuarse su microbiota ruminal para ese alimento fermentado y no tengamos piedras en el desarrollo también del animal. Esto es importante en la atención al objetivo, en lo que hace al desarrollo también del ejemplar, para que él mismo, más aún en esta etapa donde necesita desarrollar toda esta musculatura, en lo que hace también al desarrollo en general, pueda recibir lo que necesita, cuando hablamos de un equilibrio entre la energía y todos los valores que uno va justamente verificando conforme a la etapa. Sí, eso es importantísimo, el desarrollo de musculatura, la parte de huesos, todo eso se da a través de un aporte suficiente de proteína. Y tenemos que tener en cuenta eso, porque la gran parte del balanceado viene con bajas proteínas por ser un poco más comercial. Nuestros fardos estamos mejorando cada vez más, pero a veces son muy inferiores lo que es la calidad proteica de eso. Está faltando proteína para el desarrollo, porque queremos que el animal logre llegar a un parto a los 24 meses, hoy ya tenemos casos de 22, 23 meses, que sería un óptimo resultado, con un peso alrededor de 92 a 94% del animal maduro. Y es un animal con gran cantidad de peso, y solamente se logra eso con un buen aporte proteico, pero estar siempre cuidando también la parte de energía, porque de vale ponemos un buen aporte energético y de proteína, y no suplementar también la energía suficiente. Y ahí el ajuste en las dietas es importante para lograr ese buen resultado. Cuando se da el ajuste en las dietas, en lo que hace el periodo, dentro del proceso natural del animal, ¿qué han observado dentro de estos cambios, dentro de lo que es el seguimiento, la planificación? ¿En qué porcentaje ha variado cuando se aplican justamente todas estas recomendaciones? Esto es un dato cada vez más estudiado, es entender cómo ese animal va a se portar en la primera y segunda lactancia. Y cada fase es importante. Cada ganho de peso que el animal consigue en los primeros 3 a 4 meses es importantísimo. Ya he mostrado los datos, que el animal consigue tener una capacidad productiva de 10, 15, a veces 20% más de una ternera para otra por hacer una buena recría, por ganar el peso suficiente. Y ese es un impacto y una lactación es muy grande. Si hablamos de 5 litros de leche por 310 de una lactancia, y ya vamos a hacer al precio de leche de hoy, estamos hablando de mucha plata que dejamos de entrada dentro del tambo, para no hacer esa buena recría. Y eso ya hemos probado, ya hemos aplicado, y estamos cambiando eso. Estamos hablando de un animal que entraba produciendo 15, 20 litros en su primera lactancia, y se hablaba que ese animal no respondía porque era su primera lactancia. Y hoy ya tenemos datos de animal entrando a producir con 35, 40 litros de promedio en una vaquilla, que son resultados bastante altos y que se puede lograr. Pero esa es una transición, ir ajustando las dietas, la genética también por cada día es muy importante para que esté en conjunto, pero el manejo y la alimentación son importantísimos para lograr ese objetivo. Claro que no es de un día para otro que se alcanza ese resultado. Tiene que ser gradual, ajustando la recría para lograr cosechar esos datos más adelante. Sí, nuevamente, ¿en dónde se insiste en el manejo, en el acompañamiento técnico y realizar justamente estas proyecciones en base siempre a un plan, a un cronograma de trabajo y a una planificación? Sí, por eso es importante los técnicos estar siempre en conjunto con los productores, orientando la división de los animales, los grupos, porque vemos hoy normalmente por la dificultad de espacio en los tambos, tener pocos grupos y eso dificulta mucho lo que es el consumo de los animales, porque un animal mayor consume mucho más que un pequeño, por ejemplo. Y la falta de alimento, la falta de un heno de buena calidad, la planificación de alimentación para la recría es importante, pero normalmente pensamos mucho en lo que son las lecheras, conseguir el mayor número de ensilaje y presecao y heno para esto. Y olvidamos muchas veces la fase de recría, porque ese va a ser el futuro del tambor. Si nosotros no logramos hacer una buena recría, nuestra producción nunca va a lograr tener un buen resultado. William, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, gracias por el contacto y por daros más datos acerca del trabajo que vienen desarrollando siempre acompañando al productor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.